De acuerdo a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, el cáncer de mama es el segundo que más afecta a las mujeres en los Estados Unidos, siendo los casos con más frecuencia después de los 60 años. Sin embargo, eso no quiere decir que no hayan casos en personas más jóvenes. Este viernes, precisamente, hubo un conversatorio en Virginia entre sobrevivientes, mujeres salvadoreñas que nunca dejaron de luchar y pese a las adversidades, ahora cuentan su historia como testimonio para quienes han recibido ese diagnóstico aterrador. Por la gracia de Dios, Dios me dio otra oportunidad y aquí estoy luchando porque no es fácil verse al espejo y verse que le faltan muchas cosas a uno. Escuchar la palabra cáncer sin duda impacta a las personas. Eso fue precisamente lo que le ocurrió a Marta Delgado, de 44 años, quien dice fue una experiencia que le cambió la vida poco después de cumplir 41 años. A través de la institución Nueva Vida, yo comencé a hacerme las mamografías, pero hubo un año que yo no me lo hice y fue ahí donde yo comencé a sentir molestias en mi seno derecho. No es fácil, no es fácil cuando uno sale de eso. Terminé las quimioterapias, hoy el 2 de julio de este año, ya me hicieron la cirugía, me cortaron mi seno, me sacaron los ganglos. Como sobrevivientes envían un mensaje a todas las mujeres cuyos exámenes de cáncer han dado positivo. Hay un Dios todopoderoso y que ese Dios que a mí me ayudó, le va a ayudar a ellas también. Milena Mayorga, embajadora de El Salvador en Estados Unidos, reiteró el esfuerzo de los consulados para hacer un puente de ayuda a las mujeres que lo soliciten. Sabemos que el sistema de salud en Estados Unidos es muy caro y el acceso de nuestra diáspora realmente es muy limitado. Por eso yo felicito a la red de consulados que tiene El Salvador, que ellos son los que están tomando estas acciones de hacer acuerdos muy concretos con clínicas en las cuales abren sus puertas para los migrantes latinos. Especialistas y este grupo de mujeres afirman de que hallar un cáncer en su etapa inicial no tiene que ser sinónimo de muerte, pero instan a las mujeres para que se autoexaminen, además que visiten a su médico frecuentemente. Para Univisión, Jacqueline Quijano.